Hola, soy Armando Morales Moreno, tengo 23 años. Bueno, como sabrán, yo fui uno de los protagonistas de los videos del maltrato animal subido en las redes sociales. El motivo de este video es para hacer pública mi disculpa, esperando que la gente lo tome de la manera más sincera posible. Yo quiero expresarles todo el arrepentimiento que tengo acerca de la situación que se ha suscitado, pues yo siento mucha empatía acerca de los animalitos que son guardados en el... Últimamente he pensado mucho, he puesto a analizar sobre mis acciones todo lo que ha sucedido y he llegado a las conclusiones de que es fatal lo que está sucediendo en lugares como donde yo trabajaba, en este caso Mascota. ¿Qué sucede ahí? Yo siento empatía por los animalitos a los que nosotros recibíamos, pues como bien sabrán mis compañeros, tanto de donde yo trabajaba como de muchos otros locales, y los animalitos directamente no nos los traían en las condiciones que la gente llegaba a creer. No era una condición digna para una supervivencia del mismo animalito. Era horrible como los teníamos que cuidar para preservar su salud. Otra cosa que le quiero dejar clara a la gente es que los trabajadores de ahí no éramos tecnistas ni tampoco veterinarios. No teníamos la capacitación al 100% de cómo cuidar a un animal. Sí los llevábamos a las veterinarias correspondientes, pero el trabajo que a nosotros nos cargaban era de otra manera, pues nosotros no teníamos con qué poder asegurar la supervivencia de dicho animalito. Yo en lo personal estoy muy arrepentido por lo que hicimos. No tiene ninguna excusa, no estoy justificando los hechos, no es mi intención hacer quedar mal la gente con la que trabajé. Simplemente quiero dar a expresar mi punto de vista. También como sabrá la gente, he recibido infinidad de amenazas de muerte, pues he de confesarles que temo por mi integridad física. La verdad es un sentimiento horrible querer salir a la calle y tener ese pequeño delirio de persecución acerca de que alguien se me acerque e intente hacerme algo por simple coraje entendible que puede tener la sociedad hacia mí. Yo personalmente, les repito, estoy muy arrepentido de lo que hice. Yo voy a realizarse mis actos mientras seré tratado con expertos. Ellos me ayudarán a que este problema en mi persona no se vuelva a repetir. También invito y reitero a los padres de familia que por favor cuiden mucho a sus hijos. No permiten esta conducta en ellos, pues véanlo, no les causa ningún... Puede ser peligroso, malo para ellos. Y pido por favor a los padres de familia que cuiden mucho a sus hijos. Estos actos son reprobables. No es bueno que ellos caigan en estas cosas, puesto que las consecuencias son realmente graves. Yo en mi pasado nunca tuve algún problema de ser conflictivo con mis autoridades o mis jefes inmediatos. Tampoco en mi infancia yo llegué a ser maltratado, ni ofendido, ni abandonado. Otra cosa que quiero dejar en claro es que yo no pertenezco a ningún grupo que sea referente a maltrato del animal. Eso simplemente sí lo inventaron, puesto que es una conducta nueva en mí el shock de haberme comportado así como un ser vivo. Puesto que ellos se merecen el mismo respeto que nosotros como sociedad. Así que lo único que me queda es pedirles de antemano que me entiendan, que sepan que estoy arrepentido de corazón por todo esto. Estoy arrepentido de todo lo que hice. Lo único que me queda ahora pues es agradecerles por su tiempo.